¿Por qué participamos? Porque los trabajadores y trabajadoras de Teleperformance y sus sindicatos deben apoyarse mutuamente. Hay muchos países donde es realmente muy difícil organizarse. El trabajo es muy duro y las condiciones laborales no son buenas. Trabajar en Teleperformance España tampoco es fácil, no es sencillo, pero sabemos que somos más fuertes unidos y cuando tenemos muchos de los mismos problemas, ¿qué más da en qué país estemos? Sí, nosotros acordamos en 2018 sobre cuál era el propósito de la alianza y cuál era nuestra meta. Era un acuerdo global con la compañía para conseguir libertad para que los trabajadores pudieran asociarse a un sindicato, libertad sindical y que fueran tratados con respeto y dignidad. Hicimos acciones en las redes sociales, por ejemplo, todos publicitamos post apoyando al sindicato en República Dominicana cuando la compañía presentó sus cuentas de resultados, sus beneficios, y hablamos con los inversores sobre lo que estaba pasando en Teleperformance. ¡Gracias! ¡Gracias!